Gente, esta hermosa cascadita, que belleza, que belleza, que belleza, que chula, las plantitas, como que se llama esta planta, no tengo el ese, wow, que belleza como que cae el agua, fertilizando, esta agua se utiliza para hacer la espoma de guidón, wow, que chulo, que belleza, y hayat ringe taga-igau, wow.